Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta micro serie de mod de Minecraft, llamada Cuadros y Recuadros. El día de hoy, como dije al final del anterior, me gustaría hacer un poco más la forma de la casa para ordenar la cama, el cofre y demás. Y me gustaría poner unos cultivos para tener trigo para las ovejas, pero realmente no sé si me hace falta, porque mejor con esas ovejas me basta, ¿verdad? Bueno, por ahora haré lo de la casa y a ver si, pues más cuadros, ¿no? No sé, ya acabamos con los que son cuadros de uno por uno, así que ya iremos viendo. Y justo llegó este tipo que empecé a grabar, pero no sé, no me da nada que me interese. Entonces, pues sí me gustaría agarrar piedra para la casa y tal vez un poco de arena para alguna ventanita y demás, ¿no? Tengo que ver que los cuadros más grandes, no sé de qué tamaño son, qué curioso que no se ven los cuadros, pero bueno, este entonces no sé si con las y tres de altura me sirve para, pues así, para poner todos los cuadros, o habrá cuadros que sean de más de tres de altura, ni idea. Mira, acá hay más, aquí agarró arena yo creo. Yo no quiero mucha, creo que hasta tengo, pero me rompo la pala y ya. Esos sonidos, recuerden que es porque la pala está en rojo y está a punto de romperse. Entonces, bueno, necesito más piedra. Había cuevas por aquí, ya está. Ahí está. No tengo antorchas, pero bueno. Ahí se me ocurre antes de la bajada. No sé cuánto de piedra, la verdad es que vamos a la casa que tan grande. La iré ampliando conforme lo vayamos poniendo cuadros. Pero hoy ya pondremos cuadros de dos por uno, lo creo. Porque de uno por uno creo que ya pusimos todos y ahora también trataré de verlo. Me gusta difícil para comprobarlo, pero bueno. Ahí iré viendo a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver, vamos a agarrar mucha piedra. En principio quiero usar también este... Ores, pero pues les digo, creo que no me hace falta. Tal vez un pico de hierro no estaría mal. Ahí tengo 10 de hierro, entonces... Por ahorita no me urge. Ahora pensaba en una cubeta para el agua de los cultivos, pero les digo, si no hago, pues tampoco... No... No lo necesito entonces por ahora. Acá no hay nada. Vamos a ver con un stack, ¿no? Yo creo que... Que me basta para ampliar un poco la casa. Bueno, lo que quiero es que les digo es del otro lado. Tengo que ampliar un poco la pared. Y a lo mejor todos los dejo... Pues para hacer una escalera. Por si estos cuadros... O sea, hay uno que sea 4x4 que aquí no quepa. Puse el piso de arriba... Que sea más alto, ¿no? Quería ver si poner el tucho aquí está bien. Sí, no. Creo que sí. Vamos a ver, vamos a poner eso. Ya luego veré si cambio eso por troncos o algo. Pero sí me gustaría... Hacer una ventana así cuadrada. Ahí la puerta. Y que sean... 4 o 5 bloques para acá. Es uno. Ahí así. Bueno, genial. Hay así, ¿no? En principio. A ver si para el rato ya se van estos. Que no es tu orden. Pero... Sí. Quería poner más. Pero tengo que poner... Así para los cuadros. Así para los cuadros. O sea, más o menos la casa va tomando forma un poco. El cofre. Tendría que hacerme otro para que no me... Para que no me... Se me pierdan las cosas y demás. Entonces... La mesa de crafteo... La quito. La cama también. lleno. Yo creo que la cama sinceramente mejor lo pongo aquí. Aquí así. El cofre tal vez aquí pegado a la cama. La mesa de clasteo aquí. Y aquí yo creo que un horno no me quedó piedra, la verdad. Porque me gustaría poner este para los vidrios, pero bueno, mínimo está el hueco. Sé que es inútil, pero voy a hacerme la puerta. Ahí así. Digo, no es para que la casa tenga forma, pero bueno. Pero de verdad, a ver si... No sé qué hace aquí, que no se mueve. Está bugueado, mira. Está bugueado aquí la esta. No sé por qué, pero bueno. Tengo lana para... Bueno, guardo esto. Cosas que ahorita no voy a usar. Tengo lana para cuadros. Tengo dos. Los palos de eso los necesito. Vamos a agarrar un poco más de lana. Este tengo tierra para aquí. Y pues si la serie le está gustando este, pues espero que apoyen con sus likes. Este no olviden dejar sus comentarios también. Sugerencias que quieran ver en el futuro y demás. Si son nuevos, pues no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que más fans de Minecraft descubran mi canal. Vengan a verme y pues a ver si se suscriben también ellos, ¿no? En la descripción dejo listas de reproducción que les pueden gustar y los enlaces por si les interesa ver más contenido mío. Y este dejo mis redes sociales para que me sigan. Este... Mi canal de juegos de coches. Arriba de la derecha también salen tarjetas con listas de reproducción, entonces ahí si les interesa. Tienen dos formas para entrar a ese contenido. Y les digo, creo que de cuadros de uno por uno ya no hay. Ese ya está. Ese no, ¿verdad? Es distinto. Ese ya está. Ese también. Apertaré eso para ver mejor los cuadros. Ese también. Ese tampoco, ¿verdad? Creo que no. Ese sí. También. También. Ese igual. Ese también. Ese de dos arbolitos y está ahí abajo. Es que este es parecido, mira, a este. Pero el árbol es distinto. Tiene más hojas y el tronco y todo. Bueno. Ese sí. Ese sí es el de la derecha. Ese también. También. El de arriba. Ese también. Es el primero. Ese ya. Ese ya. Este creo que es el mismo. Creo que vamos saliendo en orden, ¿verdad? Va a ser en el orden los cuadros. En serio. Este entonces lo que me gusta es si son todos los cuadros. No, eso no. Poner ahí. Y poner el que me faltaba. Que es ese. Y creo que son todos. O sea, creo que los cuadros van en orden. Entonces es fácil poder ver cuáles tengo y cuáles no. Va ese. Hoy empezamos con los de dos por uno. Lo malo. Bueno, pues puedo ir variando un poco. ¿Saben? Hago este. Y abajo de estos, como ya no hay de dos por uno. No, este no. Este. ¿Saben? Pues aquí arriba pongo de dos por uno verticales y abajo dos por uno horizontales. Ahí está. Voy a hacer un par más. Realmente creo que con esto me basta. Es que me da justito. A ver. Ese ya está. Ok. Pero lo bueno que lo pones es si realmente ve en orden, entonces. Para ver cuáles tienes y cuáles no. Pues sí. Este. Es más fácil de lo que pensaba. Entonces está chido. Ahí están muchos cuadros más. Y a ver. En el siguiente capítulo, como siempre, te ponemos cuadros. Pero pues voy a avanzarle un poco más a la casa, ¿no? Probablemente. Voy a ponerme esto aquí. Para todo esto moverlo. Y quitar el cofre. Y yo creo que acabaremos por hoy con esos cuadros. Me gustaría agarrar un poco más de piedra. Les digo, para la... Pues para el... Para un horno estaría bien. Este yo creo que ponlo aquí. Y para que quede aquí, lo pongo así. Yo creo. Algo que tengo que hacer un cortito para no alargarme más. Y agarrar un poco más de piedra. Para el horno. Pero pues sí. Espero que les haya gustado el capítulo. Ahorita hago el horno y terminamos. En el siguiente capítulo seguimos con los cuadros ahí de dos por uno. A ver cuántos hay. Pero sí, les digo. Parece que es más fácil de ver cuáles cuadros tienes y cuáles no. Entonces. Yo encantado. Y feliz. Entonces por ahora con eso. Pero ya que estoy, mira. Pues agarro un poco más, ¿no? Que me gustaría cocinar arena. Para poner ventanas y tratar de que los bichos dejen de entrar. Aunque ya les digo. No sé si... Si hacer este... Todos los cuadros aquí. En una pared así larguísima. O cuando acabemos los dos por uno. Que ahí acabe la casa. Y dar vuelta aquí a una pared. Hay que serán... No sé si serían... De dos por dos. Los siguientes cuadros. Una pared ahí de dos por dos. O sea, esas dos paredes, digamos. Y arriba los más grandes. No lo sé. Comentenme si quieren que sea una pared ahí infinita. Con puros cuadros o qué. Pero bueno. Yo por ahora me hago el horno. Los cuadros ahí están. Yo creo que para la miniatura queda bien. Entonces pues terminamos por hoy. Espero que les haya gustado. Hay otros cuadros más tan chidos. Los de Murcielagos tan padres. Los de Arbolitos. Todos tan bonitos. Se cometen su cuadro favorito y demás. Por ahora me despido. Y nos vemos en otro día con otro capítulo más. Les digo. Es una serie de unos exagerando siete capítulos. Entonces. Espero que les guste. Que la disfruten. Que chequen las otras microseries. Y que apoyen pues en la serie de los sábados. Y otras cosas que he subido, ¿no? Por ahora me despido. Y nos vemos en otros videos. Y adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.